Música Buenas tardes, bueno, hablarles de cibercriminalidad Muy rápidamente en este pantallazo, como manifestó la doctora Goite no se puede dejar de decir que hoy la cibercriminalidad se manifiesta como un fenómeno mundial del cual Cuba, como parte de la comunidad internacional, no puede desconocer y en este sentido, desde el derecho penal, tenemos que admitir que estos delitos del cibercrimen por la existencia de un ciberespacio en la que todos interactuamos en tiempo real desde cualquier latitud del planeta, tiene ciertas implicaciones para la actividad delictiva Actividad delictiva que se cometen de diversas maneras actividad delictiva que requieren también un fuerte o una fuerte persecución penal actividad delictiva que ponen en crisis principios tradicionales del derecho penal como por ejemplo el principio de territorialidad y se plantea la discusión de quién sería el tribunal competente o el país competente para juzgar delitos relacionados con el cibercrimen también desde lo criminológico se habla de una nueva figura en cuanto a víctimas se habla de nuevos actores delictivos con perfiles criminológicos determinados y una de las características de estos perfiles criminológicos es sin lugar a dudas la experticia, el dominio que tienen determinados actores ilegales de los ciberespacios y de las tecnologías de la información desde lo procesal también se advierte la necesidad de aplicar nuevas técnicas de investigación criminal cómo investigar, cómo perseguir el delito transnacional de la cibercriminalidad o el cibercrimen las técnicas tradicionales de la criminalística resultan suficientes será necesario acudir a novedosos, a nuevos, a necesarios y valga la redundancia técnicas de investigación criminal evidentemente la comunidad internacional está muy preocupada con esto y ha legalizado determinados métodos en cuanto a esta forma de investigación e igualmente establecer dinámicas en el ámbito de la cibercriminalidad que permitan contrarrestar estas actividades específicamente respecto al cibercrimen o con respecto al cibercrimen se cometen un número importante de actividades delictivas tradicionales pero también se cometen un número importante de actividades denominadas no convencionales o sea no tradicionales, novedosas actividades delictivas y que influyen de manera importante en el ámbito de la economía nacional y de la economía mundial y nos estamos refiriendo específicamente al lavado de activos a través del cibercrimen se cometen actividades, repito, vinculadas al lavado de activos que requieren de una respuesta pronta de la comunidad internacional y que hoy no existe la respuesta necesaria para ello específicamente respecto al conocido bitcoin o sea a la moneda virtual yo estoy seguro que a muchos de ustedes en los correos electrónicos le llegan propuestas de compras de bitcoin prácticamente a diario un fenómeno especulativo que posibilita evidentemente conforme a esta denominación de lavado activo blanquear el capital procedente de actividades ilegales en esta actividad lucrativa, novedosa que no hay posibilidades de descubrir el actor que coloca su capital obtenido de manera ilícita en estas operaciones financieras porque como se conoce por los especialistas se tienen o se llevan a cabo en la web profunda que es imposible hasta hoy descubrir a estas personas y de esta manera se posibilita realmente el lavado de activos soluciones los organismos internacionales encargados del enfrentamiento al lavado de activos no lo han encontrado hasta hoy lo fundamental lo necesario sería estas tres estrategias perdón de prevención estrategias que no son novedosas pero que parten de admitir al ser humano como un ser racional y en tanto crear obstáculos para que puedan prevenirse de alguna manera estas actividades delictivas hasta aquí mi exposición doctora 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 doctora